Ven a los talleres Chevrolet, haz tu mantenimiento y por cada 80 mil pesos en consumos participa por 10 viajes dobles a Brasil y 20 televisores LED 3D de 42 pulgadas. Chevrolet, find new roads. ¡Sapatazo de mahecha, golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo sin golazo de Boyacá, chico! Con ustedes, Juan Alejandro Maechal agarró plenita y le sacó petróleo al error en la salida del arquero. Amigas y amigos, 15 minutos, chico 1, patriota 0 en la pantalla de WinSports. Tres protagonistas tienen este gol. En orden de aparición, el muy mal saque de Otero se la regaló a Sanguinetti. Había varios compañeros que, miren, le estaban dando la espalda. Algo que es un error también. Sanguinetti, un gran pase con borde externo y después... ¡Mahecha! Juan Alejandro, Mahecha que va, profundiza para Edwin Móvil que llega. Pero primero ganaba Prisco, le quedó a Móvil, le quedó a Móvil, Móvil. Hacia atrás y el segundo que nace, nace el segundo Sanguinetti. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boyacá, chico! ¡Apareció Javier Sanguinetti! Jugada colectiva y adentro, amigas y amigos. En 59 minutos, traducción 14 del segundo tiempo, chico 2, Patriota 0 en la pantalla de WinSports. Excelente triangulación, un hombre que creyó en la jugada. Prisco se desestabiliza, lo que es no saber marcar, no poner bien el cuerpo, no perfilarse correctamente. Quien lo habilita es Armando Carrillo y la mete con un gran desparpajo y con una frialdad por su capacidad técnica. Sanguinetti, abriendo el pie, balanceando bien el cuerpo, apoyando bien con la zurda y haciendo palanca con la derecha para mostrar su tratamiento de ortodoncia como felicidad del 2 por 0. Señoras y señores, asegura el partido por ahora. Gracias por ver el video.